¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Entonces estuve explicando paso por pasito y era así como que, qué hueva estar viendo una pantalla y letritas, numeritos, pero en realidad, o sea, si te das cuenta en todas estas pantallas prácticamente no le movíamos nada. Era simplemente entender la información y donde tenía que hacer algo era en la carta psicométrica y seleccionar las cositas y así. Y ya, pero es bastante sencillo eso. Sí, sí, está muy interesante la página y luego los datos, los que teníamos que bajar de la otra página, como que, pues sí, fue un poquito tedioso ahí porque te daba todo, todo, pues sí, te lo dividía por, por ejemplo... Sí, por condados, bueno, en el caso de California, ¿no? Te lo dividía por condados. Sí, pero sí, es muy interesante todo. ¡Gracias por ver el video! 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 Ok, a ver, aquí está esto, acá está esto, ah, tengo que abrir la lista. Ay, me levanté con hambre con ganas de unos taquitos. A ver, hoy es 9-07-20. ¿Y quién es? Ahí está, Ángel, 9-13, Belice, Cruces, Huertas, Israel, Dede, David Duarte, Judas, Valen, Suelam, ¿Y qué onda? ¿Cómo van con sus otras clases? Muy bien, hasta ahora, ¿qué? Sí, qué bueno. Han tenido problemas con los maestros. No, qué bueno. Qué, a ver, ¿quién les da edificios públicos? Risk. Risk, ¿y qué es lo que están viendo? Pues, de hecho, ayer vimos exactamente lo que nos enseñó usted en la clase pasada, lo de la carta psicométrica. ¿En serio? Ah, mira, me le adelanté. Está raro que lo vea en edificios públicos. Bueno, pues, nada más como que nos lo dio así por encima porque, pues, estábamos viendo un proyecto, vamos a hacer un proyecto y, pues, más o menos nos dijo que sería bueno que usáramos eso, ¿no?, en el proyecto. A eso se refería, pero, pues, no nos lo enseñó en sí, nada más nos dijo. Les dijo que estaba ahí. ¿Y qué proyecto van a hacer? Es una, una plaza comercial en un terreno ahí en el Pino Suárez y Oaxaca. Plaza comercial en un terreno Pino Suárez y Oaxaca. A ver, voy a buscar. Maps, 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 Google Maps. Pino Suárez y Oaxaca, eso está en el centro. A ver, Pino Suárez, ¿cuál es la Oaxaca? Aurelia, Monterrey, Díaz Calle, ¿no está para el sur? Digo, para el norte. Colosio, Sonora, Oaxaca. Ok, Pino Suárez y Oaxaca, ¿cuál es la plazita? O bueno, es un terreno y van a hacer una plaza. ¿O ya es una plaza que existe o cómo está el asunto? No, 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 es un terreno ya baldío. Nosotros vamos a hacer un proyecto. Ya vi cuál es. Anteproyecto también. Ah, está grande el terreno. Interesante. ¿Qué es eso? Muy bien, voy a checar con RISC a ver si cree conveniente que mezclemos los temas de la materia para que hagan un solo proyecto y en caso de que no se pueda, pues ahí veríamos otra cosa para el parcial, pero pues eso lo veo con él. A ver, me llegó alguien más, Cirilo. ¿Cuántos son? Un, dos, ay, no lo siento. Otra vez Cirilo, dos veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y nueve. Muy bien. Por cierto, hoy por alguna razón que desconozco, no quiso conectar con YouTube la transmisión, así que no va a estar la posibilidad de verla al mismo tiempo por YouTube. Lo que voy a hacer es que ya la estoy grabando aquí en el mismo sistema. Estoy grabando la presentación. Bueno, no la presentación, la transmisión. Y ya que se termine, la voy a subir manualmente a YouTube por si acaso la quieren ver. Ok. Digo, por si acaso la quieren ver o alguien que haya faltado o algo así. Ok, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Listo. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. ¿Dónde está la presentación? Aquí está la presentación. Y para su goce, no les voy a dejar tarea hoy. ¡Wow! ¡Qué emoción! O si se portan mal, sí les dejo tarea. Ok. Esto. Ok. Entonces, vamos a empezar ya con el tema de arquitectura bioclimática. Vamos a ver algunos temas entre ventilación, también sobre diseño de protecciones solares y, ¿cuál es la tercera? A ver, por aquí tengo el programa. Y aislamiento térmico. Ok. Son tres temas principales los que se van a ver. En este caso vamos a estar viendo sobre ventilación cruzada el día de hoy. Es decir, ventilación natural en las edificaciones que hacemos. Y, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, antes de eso, recuerden, porfa, que ahorita no estoy escuchando ruiditos ni nada. Todo perfecto. Por si acaso necesitan comentar algo, quieren participar, tienen alguna duda, una pregunta, comentarios, dudas, sugerencias, quejas, lo que sea, activen su micrófono. Bueno, o si no, también en cualquier momento pueden escribir ahí en el chat. El chat lo estoy monitoreando por aquí a un ladito. Así que, sin ningún problema, pueden escribir también cualquier cosa. Si no se está escuchando bien, me dicen y me conecto de alguna otra forma para asegurar que todo vaya bien. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver hoy sobre ventilación cruzada, sobre ventilación en nuestros espacios y en nuestros diseños arquitectónicos. Para esto, primero hay que ver el viento. ¿Qué es el viento? Bueno, el viento es una forma de energía solar. Qué loco, ¿no? O sea, no pensaríamos que el viento normalmente no lo relacionamos con el sol, pero en realidad el viento es un reflejo de movimiento de aire que está siendo proyectado, digamos, en el ambiente, debido a diferencias de temperaturas. Bueno, voy a seguir leyendo mejor. Dice, el viento es el aire en movimiento generado por las diferencias de temperatura y presión atmosférica que son causadas por un calentamiento no uniforme de la superficie terrestre, ya que mientras el sol calienta el aire, agua y tierra de un lado del planeta, otro lado es enfriado durante la noche por las radiaciones y el espacio. Es decir, que por un lado hay ciertos espacios que se están enfriando y hay otros espacios que se están calentando. Entonces, naturalmente, como el aire tiende a expandirse con la temperatura, entonces al estar ocupando más espacio necesita desplazarse y es que se producen las corrientes de aire. También sucede por la presión atmosférica. Cuando hay baja presión y alta presión suceden también estos movimientos. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y no es únicamente de un lado de la Tierra a otro. También sucede que puede haber, digamos, como micro diferencias de temperaturas y de presiones en el sitio en donde se encuentre debido a la orografía, es decir, a desniveles del terreno. ¿Por qué? Imagínense, por ejemplo, que hay una zona montañosa y enseguida está un valle y luego a un lado está un lago. Entonces, por un lado tienen una zona montañosa. Esa zona montañosa en algún momento del día, imagínense en la mañana, por ejemplo, le está dando el sol a, digamos, la mitad de la montaña. Se está calentando la montaña, está irradiando y está generando cambios en la temperatura del aire. Por el otro lado, en donde enseguida de la montaña, pues ya ahí es un espacio que la montaña le está dando sombra. Entonces, debido a esto es que la temperatura del otro lado de la montaña tiene menor temperatura. Esto se proyecta en sombra hacia el valle y también hacia el lago que tenemos a un ladito. Esto causa fluctuación en las temperaturas de los espacios y a su vez diferencias en la presión. Y así es que se produce el viento, ¿no? Es decir, el viento puede estar subiendo por la montaña debido al aumento en las temperaturas. El aire caliente naturalmente sube. Y al sobrepasar la montaña se encuentra con una zona más fría. Comienza a entrar debido a la baja presión en ese espacio e ingresa en ese sitio, ¿no? Y así es que se va produciendo el sol, el viento. Dice aquí, el viento es uno de los parámetros ambientales más importantes a manejar en la arquitectura. Ya sea para captarlo, para evitarlo o controlarlo. Es decir, muchas veces nos enfocamos en, ay, es que hace mucho calor. Ay, me voy a poner una sombrilla o ponte bloqueador o ponle un voladito a la ventana o usa aislante térmico. O sea, ponle aislante térmico a los muros o al techo de tu casa y demás. Pero muchas veces dejamos de lado el viento. Y este es uno de los parámetros más importantes que utilizamos para controlar el microclima y controlar los espacios que habitamos. Tan simple como que todos lados andamos ahora queriendo utilizar aires acondicionados. Y eso que hacen, enfriar el aire y hacer que esté circulando. De eso se trata. Entonces estamos creando artificialmente algo que podríamos incitar o ya sea incitar para aprovecharlo o para detenerlo. Ahora, hablando de la ventilación, la ventilación es generalmente definida como el suministro de aire exterior hacia el interior de los edificios. Permitiendo el movimiento del aire y el reemplazo del aire estancado por aire fresco exterior. ¿Qué sucede? Esto es importante. El aire fresco, recordemos hace, en la primera clase de este segundo parcial, estábamos hablando que el aire no es únicamente viéndose de que esté refrescándose el espacio, sino la calidad del aire que respiramos, porque también la calidad del aire afecta en cómo podemos desempeñarnos en ese espacio. Si es un espacio de trabajo, por ejemplo, y se están generando algunas partículas de residuos de lo que sean, entonces se necesita cierto recambio en el aire para que tenga suficiente calidad para nuestra respiración. Pero además de eso, pues ahorita lo que vamos a estar viendo es principalmente sobre el confort de las personas dentro de los espacios arquitectónicos. Y sobre este confort, dice aquí, en términos de confort, los cambios de aire son de gran ayuda. El confort se puede alcanzar cuando el flujo de aire pega sobre la piel de los usuarios. Por eso es que es como nos sirve la ventilación. O sea, de nada nos sirve que se esté ventilando en otro espacio si nosotros en donde estamos no nos sentimos confortables. Y cómo se siente confortable cuando el viento nos está pegando sobre la piel. En este caso, cuando se requiere una diferencia de temperatura. La ventilación es la principal estrategia de climatización en los climas cálidos, tanto secos como no húmedos. Aquí en Hermosillo tenemos eso, ¿no? Tenemos clima cálido. Bueno, en general el clima es cálido. Hay temporadas donde el tiempo es más frío, pero el clima en sí es cálido. Y por lo regular es cálido seco, aunque hay una temporada que es cálido húmedo. Y bueno, dice, pero también en los climas fríos lo es, ya que es necesario protegerse del viento y controlar las infiltraciones. Por otro lado, en los climas templados habrá épocas con necesidades de ventilación y otras de control. Es decir, en algunos lugares se va a necesitar atraer la ventilación y otras detener la ventilación. Bueno, para lograr una adecuada ventilación es necesario comprender cómo se comporta el viento y en qué manera puede aprovecharse los patrones que siguen en su recorrido a través de las edificaciones. Y es básicamente lo que vamos a estar haciendo hoy. Comprender cómo es el comportamiento del viento y cómo podemos aprovechar estos patrones de movimiento del aire para utilizarlo en nuestros espacios construidos. Entonces, les decía ese ratito sobre la baja presión y la alta presión. Bueno, estos cambios de presión suceden cuando el viento pega contra un edificio y se crea una zona de presión alta en la cara frontal. Miren, voy a poner aquí el puntero láser. Miren, aquí dice presión alta con el signo de más, presión baja con el signo de menos. ¿Qué sucede? Presión alta es cuando, digamos, así de simple, cuando sienten que el viento les está llegando, les está presionando, es cuando sucede la presión alta. Y la presión baja en el viento es como una aspiradora, cuando el aire está como saliéndose, cuando está como jalándose hacia afuera. Esto es muy fácil verlo, seguramente lo han vivido. En un espacio, por ejemplo, que quieren abrir la puerta y no pueden, o que es difícil abrir la puerta, puede suceder que haya una baja presión ahí y que esté como presionándose ahí la puerta y no la puedan abrir. Por otro lado, hay ocasiones en que hay una alta presión porque a lo mejor se metió viento a través de una ventana y si la puerta no está bien asegurada, luego se abren las puertas solitas, ¿no? Y eso es porque está sucediendo un ingreso de aire debido a la alta presión. Bueno, entonces, la alta presión en este caso sucede cuando hay una corriente de viento que está presionándose hacia una cara de un edificio. Ven lo que sucede. Y naturalmente, obviamente, el viento va a continuar su recorrido, le va a sacar la vuelta a los edificios, ya sea por fuera o si hay entradas, si hay aberturas, ventanas, puertas, lo que sea, también por dentro. Entonces, suponiendo que sea un edificio que está todo cerradito, pues el viento naturalmente va a sacarle la vuelta por los lados, por arriba, y sucede esto, estos espacios de alta presión. Aquí, ¿qué está sucediendo? Este es un alzado y este es visto en planta. Aquí, como el viento está presionándose hacia este punto, le está sacando la vuelta, pero está literalmente empujando la fachada. De hecho, el viento es uno de los elementos de diseño más cabrón que existe. Así como se diseña contra terremotos, el diseño contra el viento o para soportar el viento es súper importante y su importancia se aumenta a medida que se hace un edificio alto. O sea, en edificios altos quizás depende de la ubicación, pero en muchos lugares el viento es el mayor reto cuando se construyen edificios altos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que el viento está presionando un edificio, por eso es que sucede este empuje y esta alta presión, y cuando se presiona un edificio en el lado contrario, ya que está bajando el viento, va a haber una baja presión. Es decir, cuando se está, digamos, regularizando. Imaginen aquí, imagínense que es una corriente que estuviera recta. Entonces, eventualmente, pues va a continuar como la misma estructura el viento. Simplemente es un obstáculo al cual está sacando la vuelta y está tratando de regularizar su camino. Entonces, aquí está presionando y al sacarle la vuelta, pues obviamente no es un calcetín que le dé la vuelta al edificio de manera perfecta, ¿no? El viento va a continuar su camino y por lo tanto en este espacio sucede esta zona de baja presión, en el cual es como si estuvieran chupando ahí el viento y sucede así tanto viéndolo en planta como viéndolo en alzado, ¿no? Es decir, el viento va a estar circulando de una manera distinta a como sucede alrededor cuando se le está sacando la vuelta al edificio. Hablando ya, esto era suponiendo que un edificio está así completamente cerradito. Cuando queremos que ingrese viento al interior del edificio, pues podemos generar un sistema para ventilación cruzada para que no nomás ingrese y tenga que salir por el mismo espacio, sino que ingrese por un lado y pueda circular adentro y continúe su camino. Entonces, esto puede suceder así. Imagínense el mismo ejemplo de aquí, pero ahora con una abertura de acceso y una abertura de salida del viento. Entonces, va a haber zonas que tengan alta presión de manera que pueda entrar el aire. Aquí va a entrar una porción del aire, obviamente, no todo. Otra le va a sacar la vuelta por acá y otra le va a sacar la vuelta por acá. Entonces, circula el aire y tiene una salida y continúa, ¿no? Y aquí, obviamente, en este espacio se genera alta presión y en los espacios de alrededor se da esta baja presión. A veces se le dice como sombra del viento. Y aquí, de hecho, aquí está esta de sombra del viento o sombra aerodinámica. Vean lo que está sucediendo. Este mismo efecto de que hay una zona en donde no hay la circulación del viento con empuje, sino que le está jalando, digamos. Sucede aquí también. Esto es cuando hay varios edificios, ¿no? Imagínense que está circulando el viento también desde la izquierda y va hacia la derecha. Si están estos edificios, el primero va a estar recibiendo la mayor cantidad de impacto y la mayor cantidad de presión alta. Pero este, a su paso, pues el viento le va a estar sacando la vuelta. Entonces, ¿cómo le está sacando la vuelta? Y aquí hay otro edificio. En vez de reintegrarse de inmediato y volver a salir, lo que va a hacer es que sucede esta forma de sombra. Como si un edificio le da sombra a otro. Pero en este caso no es sol, sino que es viento. Entonces, llega la alta presión, el viento que está empujando a este edificio y le está sacando la vuelta. No alcanza a reintegrarse aquí, así que continúa el viento. No alcanza a reintegrarse acá, así que continúa el viento hasta el punto en el cual ya se puede regularizar en su camino. Y así sucede esta forma de sombra aerodinámica. Esto en el caso de que haya edificios que están continuos, ¿no? Piense, por ejemplo, en los fraccionamientos. Los fraccionamientos que es muy común que haya como casitas repetitivas que todas están iguales o que son muy parecidas. No le puse, no molestaré esta cosa. Perdón, es que como está ligada esta cosa, ya, me sonó el celular, se me metió la llamada al iPad, pero ya, ya lo cogí. Entonces, pasa el viento, deja esta forma de sombra y esto les decía que sucede como en las casas de fraccionamiento, ¿no? Entonces, como tienen la misma estructura, pues entonces puede llegar desde una, el viento a una, este le hace sombra aerodinámica a la otra y así continúa de tal manera que el viento quizás no esté ingresando a cada una de las casas de manera independiente, lo mejor posible. Por otro lado, hay otras formas de diseño que podría ser como esta, en la cual no está todo perfectamente alineado, sino que están como traslapándose, ¿no? De modo que el viento que está pasando de un lado va llegando a cada una de estas fachadas, genera alta presión por aquí, sucede por el lado contrario este asunto de la sombra del viento, la sombra aerodinámica, la zona de baja presión, pero pues el viento vuelve a reintegrarse en su camino, luego se encuentra con otra construcción y vuelve a suceder lo mismo. Pero este asunto, este espaciamiento hace que cada bloque, cada edificio pudiera tener una suficiente cantidad de ventilación en cada caso, ¿no? Ahora, hablando de la utilización de la vegetación cuando estamos diseñando para favorecer el viento, dice, la vegetación forma parte de la rugosidad de la superficie, pensando en el, digamos, en el perfil de la ciudad, ¿no? Rugosidad es como si, como si tuviéramos una alfombra, como si la ciudad fuera una alfombra que tiene diferentes alturas. Y, por lo tanto, de la fricción, lo cual determina el flujo del viento cerca de ella. Todos los elementos circundantes a un edificio tienen un efecto en los patrones de flujo de aire y en la velocidad del viento. A través del diseño de elementos vegetales como plantas, árboles, arbustos, cubrepizos, cubrepizos. Quiero pizza, yo creo. Cubrepisos, etcétera. Incluyendo también cercas y bardas, podemos crear zonas de alta o baja presión alrededor de un edificio con respecto a sus aberturas. Podemos provocar corrientes de aire dentro del edificio. Esto dice, podemos provocar corrientes de aire dentro del edificio. ¿Qué sucede? Si nosotros estamos utilizando la vegetación de cierta manera y sabemos porque hemos estudiado las direcciones del viento en la zona en la que nos encontramos, podemos dirigir las corrientes de aire hacia una zona. Por ejemplo, si tenemos un edificio, una ventana y queremos que se aproveche la mayor cantidad de aire hacia ese espacio, podríamos, así como si fuera un embudo, podríamos colocar cierta vegetación a diferentes alturas de modo que se dirija el viento a esos espacios. Es como si... A ver, ¿en dónde lo pongo? Aquí. No, ya sé. Aquí. Imagínense que... Voy a poner aquí una plumita de color verde porque vamos a hacer arbolitos. Aquí ven que se está escapando el viento por los lados, ¿no? Pero, ¿qué sucedería si estoy colocando vegetación? Uy, me está quedando bien feo. Si estoy colocando vegetación por acá. Ah, era para el otro lado. Ah, borrar pluma. Ok. ¿Qué sucede si le estoy colocando... Qué difícil es hacer círculos con el mouse. ¿Qué sucede si le estoy colocando a manera de embudo? Le estoy poniendo estos... esta vegetación. Esto hace que el viento en vez de escaparse por un lado esté siendo forzado a atravesar por aquí. ¿Ok? Y con esto estoy controlando que el viento haga lo que yo quiero que hace. Básicamente de eso se trata el hecho de usar la vegetación para el viento. Por otro lado, vamos a borrar esto de aquí. va a haber lugares en los cuales no quieran el viento. A lo mejor hay sitios en los cuales el viento no es bien recibido porque a lo mejor hace mucho frío o quizás son vientos muy calientes y tampoco los queremos o algo así. Podríamos hacer lo contrario. Imagínense que si queremos esa ventana pero no queremos que se esté metiendo el aire podríamos hacer esto del embudo pero de forma contraria. De manera que podemos estar realizando algo similar a esto con diferentes tipos de vegetación y diferentes tamaños, alturas para que no se nos esté colando el viento por ningún lado. y esto lo que va a hacer es que el viento simplemente le va a estar dando la vuelta al edificio porque ya no estamos permitiendo que ingrese el viento por esa ventana. Algo así. Entonces, estas son técnicas para hacer que se dirija hacia el interior o para hacer que se salga y si acaso no lo queremos. Voy a borrar esto. Otra función de los vegetales es la humidificación del aire ya que la vegetación despide vapor de agua a través de su follaje debido a la transpiración fisiológica. Este aumento de humedad en el ambiente traerá consecuentemente una disminución sensible de la temperatura. También podemos utilizar la vegetación como elemento vivo de control solar obstruyendo la radiación en verano y dejándola pasar en invierno. Ok, ¿qué sucede? Que la vegetación en este caso nos ayuda para controlar la temperatura de dos formas. Por un lado, pues simplemente el follaje nos está obstruyendo los rayos solares directos. Y por otro, la vegetación como es un ser vivo que está despidiendo humedad, lo que hace es, así como el cooler, ¿no? Recuerden que el cooler es el entrenamiento evaporativo. Sobre un panel que está humedecido hace que fluctúe el aire por ahí, pues entonces es algo similar. Entonces, como la vegetación está despidiendo humedad, básicamente funciona como un cooler. Es un árbol que tiene humedad y está pasando el aire por ahí y hace que se enfríe este aire que suceda la ventilación de una manera más fresca. También podemos utilizar la vegetación como elemento vivo de control solar, obstruyendo la radiación en verano y dejándola pasar en invierno, ¿no? También hablábamos anteriormente sobre esto, que en verano podemos utilizar la vegetación para obstruir la radiación y en invierno podemos hacer que sí pase la radiación solar. Y vean aquí qué es lo que está sucediendo en este diagrama. En este diagrama aquí se ve, es un edificio de varios pisos y tienen ciertos jardines interiores dentro del edificio, ¿no? Entonces, está sucediendo ventilación natural a través de la vegetación, de modo que está ingresando aire que está calentándose pero a través de la vegetación es que se está enfriando y como el aire frío tiende a bajar y el aire caliente tiende a subir, es que sucede aquí se está calentando el aire por el sol y ya que está caliente pues se va se va se va estratificando, es decir, que se separa el aire caliente del aire frío y el aire caliente naturalmente tiende a subir, por eso es que aquí está colocada una chimenea de viento, ahorita vamos a ver sobre eso. Ahora, viendo elementos de diseño sobre ventilación en arquitectura, dice, estudiando la arquitectura vernácula encontramos cómo el ser humano ha encontrado formas ingeniosas para manejar el viento en todas sus variantes desde el principio utilizando el mismo. Aprovechar las fuerzas y presiones del viento para dirigirlo de manera controlada al interior del edificio. Por ejemplo, en los climas cálidos secos donde es necesario captar el viento y enfriarlo a través de... Antes de introducirlo en la acidificación. El hombre diseñó torres eólicas. Estas torres eólicas, por ejemplo, aquí está esta torre eólica y algo parecido a lo que sucede por aquí. Ahorita les voy a mostrar otro diagramita de este mismo edificio. En Medio Oriente encontramos gran variedad de torres de inyección o de succión, es decir, que meten aire o que sacan aire caliente. Unidireccionales o multidireccionales, aisladas o adosadas al edificio con conductos enterrados con y sin humidificación. Entonces, esto lo que hace es que estas torres eólicas pueden ya sea captar el viento desde arriba para tratar de meterlo a los espacios interiores para ventilar o si los espacios interiores están calientes lo que pueden hacer es que se está moviendo el aire a través de esas torres de ventilación para sacar el aire caliente y que se esté renovando el aire interior de una manera más fresca. Dice aquí en los climas cálido-húmedos ah bueno porque aquí estamos viendo de cálido-secos entonces esta es una estrategia para sitios cálido-secos acá en los climas cálido-húmedos es necesario aprovechar al máximo la ventilación en estos climas el viento no es tan caluroso por lo que se puede introducir de manera directa sin necesidad de pre-enfriamiento de este modo la vivienda es completamente permeable al viento la ventilación se logra a través de todos los elementos constructivos muros cubiertas y bajo el piso entonces aquí vemos algunos algunos ejemplos de cómo puede pasar la ventilación a través del edificio de manera natural y qué es lo que está teniendo aquí y estos elementos como dice aquí no no se están pre-enfriando aquí si se fijan antes de esto teníamos algunos sistemas como la vegetación o como protecciones solares algo que permita que se disminuya la temperatura en este caso estamos haciendo que pase directamente el viento sin ninguna protección en específico y va haciendo esto ¿no? es decir pasa al interior del edificio y entre una habitación y otra se permite también que esté circulando el aire y tiene una salida final ¿no? y por aquí está otro otro ejemplo este también es algo como lo que sucede aquí en este caso en el cual entra por un por una abertura por una ventana o algo así y por aquí tiene una otra abertura interior aquí se tiene un espacio sería como la chimenea de viento en este caso para que se expulse el aire que está calentándose y se vaya hacia arriba y naturalmente se está se está expulsando el aire caliente y por aquí otro ejemplito muy sencillo en el caso ya no de ventilación cruzada sino simplemente ventilación en un espacio confinado en cual entra de manera natural el aire frío que el aire frío pues recordemos que el aire frío tiende a bajar y el aire caliente tiende a subir entonces entra un aire de cierta temperatura por el lado inferior y va circulando y va haciendo que por convección está digamos atrapando el calor del interior y al calentarse el aire pues podremos hacer que que se expulse el aire caliente porque se se estratifica hacia el lado superior ahora en los climas fríos en los climas fríos es indispensable evitar al máximo la ventilación lograr el aislamiento y la protección el iglú es un buen ejemplo de control de viento en los climas fríos en donde su forma semiesférica ayuda a controlar la temperatura con dicho cuerpo geométrico el iglú ofrece un mayor volumen con una menor superficie y con ello una menor exposición al ambiente entonces ¿qué es lo que está sucediendo aquí en este iglú? es un corte del iglú normalmente las imágenes que vemos de los iglús son así como estos domitos con bloques de hielo pero por debajo tiene más cosas ¿no? entonces ¿qué es lo que tiene? pues están esos bloques de hielo pero además de eso por dentro tiene ciertas cubiertas que pueden ser como pieles por ejemplo aquí está colocando colocando cubiertas con pieles pues pieles de animales de los que se encuentran por ahí tiene un conducto de ventilación en la parte superior para poder hacer que circule el viento y que se esté refrescando refrescando hablando de la calidad del aire no de la temperatura y también pues tiene una entradita muy minúscula por acá de modo que se reduzca la mayor proporción de viento de viento al interior ¿no? y así básicamente se está haciendo que el que el viento esté circulando por fuera se está aislando del del interior y se puede colocar aquí una una lamparita para controlar la temperatura al interior aquí si alcanzan a ver está medio medio borrosa la la grafiquita pero vean que es lo que sucede al interior tiene unas temperaturas que están circulando por ahí de los 0 grados centígrados que sí hace frío pero en los lugares donde sí utilizan estas formas de construcción pues el aire exterior puede estar a menos 30 menos 40 grados centígrados ¿no? entonces el controlar de menos 30 menos 40 hacia 0 pues ya es una bastante ayuda ahora pensando en la transferencia de calor hay tres tipos de transferencia de calor radiación conducción y convección y en este caso la convección es la que estamos viendo en el manejo del viento ¿no? entonces les decía que naturalmente el aire frío se va estratificando hacia la parte inferior y a medida que va bajando digo que va subiendo la temperatura el aire también tiende a subir y se va haciendo esta como circulación interior del aire aquí en la región lo que sucedía antes es que como no estaban estos aparatos de aire acondicionado y estas cosas había más estrategias bioclimáticas entre el material que utilizaban por ejemplo construían con adobe los muros de adobe eran bastante gruesos de modo que se pudiera aislar mejor el calor y otra de las formas era la altura de los techos que hacía que las las habitaciones al interior se construían con techos muy altos entonces esto hacía que la la diferencia tan grande de altura hacía que se estratificara el viento bueno no el viento el aire de modo que al tener una 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 altura bastante grande se va como que diferenciando el aire entonces el aire caliente naturalmente se mantiene arriba y el aire frío se mantiene abajo e incluso se podrían colocar algunos elementos para que el aire el aire de arriba se pueda se pueda evacuar no se salga de las edificaciones ahora que todos lo estamos tratando de hacer más rápido y más barato y más sencillo pues ya no estamos utilizando esas estrategias ancestrales locales de de arquitectura bioclimática y ya las casas no se construyen así de tres metros cuatro bueno tres metros todavía cuatro metros de altura o algo así sino que lo estamos achaparrando a dos cincuenta dos cuarenta de modo que ya no se genera esta estratificación interior del del aire y por lo tanto este cambio de temperatura del aire interior ya no está sucediendo igual y otra pues también con esta convección ante la radiación y la conducción de los espacios y las temperaturas que existen pues está generando este este cambio de de viento al interior de las edificaciones aquí no más importante que se que se queden con la idea de de que el calor se va transfiriendo de las tres formas ¿no? de la radiación que la principal es la del sol es decir que naturalmente nos está llegando el el calor por la radiación del sol la conducción que es la transferencia de calor de un material a otro es decir por ejemplo para cualquier cosa desde de su celular hasta con el cachete ¿así? naturalmente están transfiriendo calor de un lado a otro todo el tiempo al agarrar una pluma están transfiriendo calor se nota que estoy agarrando lo primero es más así con esta tacita que tiene té ¿qué sucede? si yo pongo mis manos aquí alcanzo a sentir que está caliente entonces ¿qué es lo que está sucediendo? el líquido calentó a la taza por conducción es más incluso sucede convección también al interior ¿por qué? porque es un fluido el líquido de la taza es un fluido por lo tanto tiene convección al interior el líquido está transfiriéndole calor a la taza por conducción y también la taza me está transfiriendo calor a mis manos también por conducción porque yo la tengo porque yo la tengo agarrada entonces son las formas que suceden otra también es que por ejemplo en en la tarde lo pueden encontrar es muy común y se y se siente más fuerte con con materiales metálicos con láminas por ejemplo si pasan si andan por la calle y pasan por la tarde por un portón metálico así imagínense una puertota de cochera por ejemplo o algo así es completamente metálica si están por la tarde y le estuvo pegando el sol de ahí se siente así como el calor sote ¿no? no les ha pasado aunque sienten el calor que les está llegando de ese portón eso es porque el material del del portón de cualquier cosa hasta de este muro también que este muro da hacia el poniente entonces este esta pared se calienta bastante entonces como se está reteniendo el calor después va despidiendo despidiendo pues va irradiando ¿no? va irradiando calor ahora viendo sobre ventilación por inducción solar ya casi vamos a terminar ya nos queda poquito son las 8 18 vamos a terminar temprano dice este método se basa en el calentamiento de una parte del edificio por irradiación solar resultante de un diferencial de temperatura mayor por lo tanto el flujo de aire se acelera esta estrategia incluye a la chimenea solar y al muro trombe ahorita les voy a decir que es la chimenea solar y el muro trombe la chimenea solar es una columna que utiliza energía solar para incrementar la ventilación natural a través del edificio en su forma más simple la chimenea solar consiste en una chimenea pintada de negro esta chimenea solar es por ejemplo esto que les ponía esto de aquí podría ser como una chimenea solar aunque hay otras formas mejor les pongo el ejemplo ahorita se los explico bien durante el día la energía solar calienta la chimenea y el aire contenido en ella creando una corriente de aire en ascenso recordemos que el aire cuando se calienta tiende a subir entonces durante el día la energía solar calienta la chimenea y el aire contenido en ella creando una corriente de aire en ascenso la succión creada en la base de la chimenea puede ser utilizada para ventilar y enfriar el edificio el uso de la chimenea solar puede beneficiar la ventilación y el enfriamiento pasivo de los edificios ayudando a reducir el consumo de energía emisiones de dióxido de carbono y la contaminación general al interior aquí vean con lo que está sucediendo en esta chimenea solar lo que hace es el sol pues está irradiando la superficie está una casita en este caso y se está colocando esta chimenea solar que está adosada al edificio esto lo que hace es que se irradia este muro se está calentando este muro este muro está calentando el aire interior y esto tiende a subir entonces como está tendiendo a subir esto sucede la alta presión hacia afuera es más les voy a poner aquí plumita entonces está sucediendo la alta presión del aire hacia afuera pero también sucede que recordemos que pues hay alta presión y cuando hay alta presión también hay baja presión en otro lado entonces aquí se está saliendo naturalmente el viento hacia afuera pero ese viento que está saliendo de un lado pues tiene que entrar por otro entonces por eso sucede la baja presión aquí al interior ¿por qué? pues porque es como un popote ok entonces se está generando baja presión que forza el aire interior a pasar a través de la chimenea ok entonces aquí sucede baja presión porque está como popote está jalando el aire y el aire luego se va calentando con con este muro que está irradiando al interior está calentando aquí y sale el aire caliente hacia afuera y esta es la forma de la chimenea solar ¿se entendió lo de la chimenea solar? no lo hice más complicado si me escucharon a ver señales de vida ¿si se me escuchan? si aquí si se escucha ok pues es que les pregunto cosas no no contestan no dicen ni ni siquiera toquen si mande también sirve con una chimenea normal o o eso es podría servir pero es es diferente ok o sea la chimenea normal no está hecha para que eso suceda la chimenea normal de hecho lo que hace es por dentro de la chimenea tiene como unas trampitas para que no esté dejando pasar el aire al otro lado y además tiende a ser como bastante reducida ok entonces podría podría servir pero no está diseñada para que eso suceda incluso esta forma de la de la chimenea solar es más es más sencilla constructivamente que una chimenea de fuego pero bueno se podría utilizar lo que habría que hacer es quizás pintar de negro la chimenea por fuera para que se caliente más ese ese muro de la chimenea y dejar abierta la 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 chimenea o sea no ponerle ninguna tapa ni nada para que esté jalando el el aire y se esté despidiendo hacia afuera ¿no? y y también otro asunto es que si la chimenea se ha utilizado como lo normal ¿no? de estar calentando ese espacio va a tener va a tener y va a tener mucho pues no sé pues estos polvitos contaminantes y como te está moviendo aire por ahí puede hacer que que se esté como despidiendo este polvito de yin que lo puede estar respirando entonces por eso es que si se hace una chimenea solar pues no le vas a meter fuego a esta chimenea solar ¿no? es diferente el sistema a una chimenea normal de fuego pero bueno si acaso por ejemplo lo que se podría hacer es limpiar completamente por dentro la chimenea pintar por fuera de negro para que se retenga más la la temperatura y esto haría que suceda esta fluctuación del aire de adentro hacia afuera podría funcionar ok y luego acá sucede esto que se llama muro trombe este muro trombe tiene una masa térmica que lo menciono por aquí esta masa térmica puede ser un muro que su material retenga el calor hay veces que se utilizan contenedores con agua ¿por qué? pues porque el agua también es un material térmico que retiene el calor durante un buen tiempo ah por cierto la chimenea solar es para enfriar el muro trombe es para calentar ¿qué es lo que sucede? lo que está haciendo es que a diferencia de la chimenea solar que es un elemento adosado que va por fuera para sacar el aire el muro trombe lo que hace es aprovechar hacia el interior este espacio para calentar es decir los dos utilizan el sol para calentar pero uno utiliza un muro caliente para sacar aire y el otro utiliza el muro caliente para irradiar hacia el interior y cambiar el aire y hacerlo que se esté calentando también ¿qué es lo que sucede? aquí pueden ver que está un cristal y todo este elemento sucede hacia el interior entonces a través de la radiación solar se está calentando aquí pero no tiene una salida de aire exterior es decir aquí en la chimenea solar si tiene una salida de aire de modo que el aire caliente se va para afuera y hay al ambiente y que naturalmente se regule aquí no aquí el aire caliente vuelve a ingresar a la habitación de manera que se está recalentando la habitación con con este con este muro trombe así es como se le llama ¿no? y además de eso como este espacio también está calentando a la masa térmica que es el muro trombe el muro trombe está reteniendo calor y cuando empieza a disminuir la temperatura el muro va irradiando temperatura hacia hacia el interior de de este cuarto ¿no? entonces está sucediendo esto el aire frío va bajando de manera natural se mete por esta rendijita y a través de la radiación solar se va calentando el aire que ingresó por aquí y va subiendo se va calentando 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 y luego ya sale hacia el interior de la habitación volviendo a calentar entonces este muro trombe calienta de dos formas calienta por la radiación del muro hacia el interior y calienta por la convección del aire que se está calentando en este en este espacio entre el cristal y el muro y este aire caliente regresa al interior estas son las formas en las que está sucediendo y es cómo se puede hacer que el sol a través de la potencia de calentamiento que tiene suceda la ventilación y el enframiento y la calefacción ¿no? entonces por ejemplo este está curioso porque a través de calentar algo con el sol generas el enfriamiento de un espacio es interesante y este pues es muy útil no tanto aquí para Hermosillo porque la mayor parte del año pues tenemos calor aunque si hace frío en ciertos momentos pero la mayor parte del año tenemos mucho calor pero hay algunos otros lugares en donde naturalmente hace mucho frío que si puede ser mejor aprovechado este espacio aquí les pongo un ejemplo este es un edificio que es el commerce bank en frankfurt alemania commerce bank significa banco de comercio es una marca de un banco y es un edificio que bueno es este edificio que se ve aquí a la derecha y en este se están utilizando algunos elementos de de viento para aprovechar las cuestiones térmicas aunque si llega a ser bastante frío aquí en pues en alemania en general al tener tanto cristal y también en verano de hecho hace más de 30 grados puede llegar 35 grados lo cual genera bastante calor y esto puede hacer que tanto por el calor natural como el calor de la gente el calor de los equipos eléctricos y todo el movimiento se esté calentando mucho el espacio interior y por lo tanto se necesite enfriar de manera mecánica entonces que que han hecho para para tratar de mejorar esto en ciertos espacios tiene ahí unas aberturas interiores para en donde se le ha colocado vegetación vean que es lo que está sucediendo aquí voy a acercar esto si vean aquí tiene un cristalito que está como en medio diagonal y adentro tiene vegetación es lo que se ve acá vean que tiene aquí unos cristalitos con un poquito de pendiente y ni siquiera se ve que tenga vegetación al interior porque lo que se ve es el cristal pero pues adentro tiene estos elementos de vegetación que ayudan a mejorar las cuestiones de microclima a regular las temperaturas y aparte también funcionan de manera de zonas de descanso para la gente y así también cómo cómo funciona en los espacios que no son de así con vegetación cómo cómo funciona por ejemplo cada una de estas de estas oficinitas por acá tienen algo así es este mismo edificio aquí lo que está sucediendo es por ejemplo en este caso cuando cuando necesitan utilizar la ventilación natural y permitir el la circulación de aire cuando no está prendido el aire acondicionado tiene unas rendijitas por aquí que permiten que pase la ventilación hacia el interior y por este asunto de estratificación del aire pues va subiendo el aire caliente y este mismo aire caliente hace que por otras rendijitas de arriba vaya saliendo el aire y también van reduciendo la temperatura por la radiación solar con estos elementos protectores que están aquí estos mismos elementos protectores cuando se está utilizando la la los equipos de aire acondicionado estos incluso aquí pueden ver que tiene como cierta altura y aquí ya no hay pero también se pueden ampliar de manera que cubran toda la ventana y este pues están por aquí los equipos de aire acondicionado y no es únicamente que esté entrando aire sino que también tiene ductos de aire del retorno también en cualquier equipo de aire acondicionado de un edificio aquí también tiene tanto la inyección como el retorno entonces aquí la inyección va metiendo aire acondicionado metiendo aire frío y esto va haciendo que pues se va calentando de manera natural el el aire y a través de otras rendijitas llega hacia los ductos de retorno y se va mejorando la 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 temperatura al interior y bueno aquí es cuando cuando no se está utilizando aire acondicionado y aquí cuando sí se está utilizando aire acondicionado y ya por último la ventilación natural es una alternativa energéticamente eficiente para reducir el consumo de energía en edificios alcanzando el confort térmico y manteniendo un ambiente interior saludable habitualmente el costo de energía en un edificio naturalmente ventilado es de 40% menor a uno con aire acondicionado esto lo voy a repetir porque está muy bueno dice habitualmente el costo de energía de un edificio naturalmente ventilado es 40% menor a uno con aire acondicionado por lo tanto la ventilación natural contribuye a la sustentabilidad ambiental la clave para una ventilación natural exitosa es que debe formar parte integral del diseño del edificio el confort térmico puede ser alcanzado ajustando alguno de los parámetros de influencia para ello es preferible dar prioridad al parámetro que requiere menor energía o incluso nada de energía esto es la vestimenta la ropa es el parámetro más sencillo de un individuo que puede ajustar o alcanzar el confort térmico en un ambiente con las condiciones dadas entonces aquí que lo que está diciendo habla de la ventilación que gracias a la ventilación natural si se está aprovechando de una manera adecuada de una manera eficiente puede hacer que se reduzca el consumo energético 40% y después también está hablando aquí que otro de los elementos que puede hacer que se que se regule el confort térmico y con ello también se regula la el consumo energético es con la ropa que utilizamos es decir si tenemos calor podemos utilizar ropas que sean como más ventiladas a qué me refiero con ventiladas imaginémonos o sea normalmente aquí pensamos que tengo calor me voy a enviar pero no necesariamente o sea si seguramente han visto imágenes de gente allá en Arabia o en no sé Marruecos lugares así muy desérticos también que utilizan así como unos ropones enormes y bastante como vaporosos y con abiertos y demás pero como todos cubiertos entonces dependiendo del tipo de ropa y dónde se encuentran y demás y eso lo que hace es que en vez de como también tienen mucha radiación solar aquí no tenemos mucho la costumbre de protegernos del sol lo cual puede provocar problemas de cáncer de piel y cosas así pero bueno hay otros lugares donde sí tienen más esa cultura de protegerse del sol y en estos casos se protegen del sol pero al mismo tiempo estos tipos de ropa y con esas telas que usan hacen que naturalmente vaya fluyendo al interior de su vestimenta que vaya fluyendo el viento y ya por último esta imagencita que no la coloqué en una de las diapositivas pero pero me gustó para ponérsela aquí porque tiene varias estrategias vean qué es lo que tiene está utilizando la la diferente altura solar en verano y en invierno también está manejando la ventilación cruzada está manejando estas como chimeneas térmicas tiene vegetación en el interior tiene vegetación en el exterior como protección solar tiene unas pérgolas también para proteger la radiación solar y varias cosas así hay aquí aleros y cosas para proteger el solar alero es este de aquí y y retranqueos esto se refiere como a retraerse hacia el interior de la habitación para tratar de proteger del sol también entonces esta imagen me gustó porque tiene varias de las estrategias solares que hemos estado viendo y las está reuniendo en un en un mismo proyecto y ya con eso terminamos qué onda dudas comentarios inquietudes quejas sugerencias como lo vieron todo bien aquí todo bien me da costo cuando cuando nadie comenta porque o sea es difícil saber si lo entendieron si no lo entendieron o sea si no comentan ni ni bien ni mal es difícil saber si ya entendió o algo pero bueno a ver cuántos creo que hay más dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tengo nueve a ver quién más entró ahí está y ya estaba aquí listo ok bueno entonces ya no hay dudas comentarios sugerencias quejas nada no 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 todo bien ok entonces ya no más vamos a terminar no les no les dejé tarea pueden ser libres el resto de la semana el fin de semana y ya no más para terminar porfa prendan sus caritas sus camaritas y nos tomamos una foto va qué onda los demás a ver Judas Temo Cirilo Cirilo ¿estás? ¿no estás? ¿no quiere? sale pues ahí va la foto entonces ahí va una dos mira y cuando te amo a Guy le vale madre y él así haciendo lo que sea posa para la cámara de perdida hombre ¿qué te cuesta? sale pues ahí va una dos tres listo sale gente entonces nos vemos la próxima clase pa adiós muy bien muy bien muy bien muchas gracias nos vemos nos vemos ¡Gracias!